¡Sélele! ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Este chico está brayando con un fracalaje! ¡Oye, ¿qué le pasa, guasa? ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Jota que así te tiramos! ¡Oye, quizás te cuida! ¿Qué le pasa, guasa? ¡Eye! ¡Ven a bailarte! ¡Sacándote a pata de tu casa! Si quieren tirarle a alguien, ¡tírenme a mí! ¡Yo soy el Emefín! ¡Yo no pino chaturi y salsa! ¡Este pata conmigo en calza! ¡Que te invita el teleno, pero parte en el que lo calza! ¡Tú no me alcanza! ¡Confírmate con la chanza! ¡No te me gustan las delgantes! ¡Tú lista! ¡Dentado este lirisita! ¡Si tú no puedes, que el compañero y se brita! ¡Con su flow antiguo como el vudú! ¡Llevo como el puta lúo, hermano! ¡Tú más de presa en sus canciones! ¡Pero no convivo y nega misiones! ¡Si ya te veas, no dame! ¡Guau! ¡Banda sin pena abajo! ¡Que ya te me lo mames! ¡Que ya se pueden trapar, yo soy un viejo! ¡Enfrontean tus cojones, pero tienen miedo! ¡Que no son a Dios si no tira! ¡Me oyen y se arrepían! ¡Santa frío! ¡Lento mi lírica! ¡No es comida! ¡Llegó a la loca como esos bigotes! ¡Soplándote! ¡El dueño del masacote! ¡Puñetas! ¡Yo sí soy chida! ¡Otro que lo que trigo! ¡Lo mato del reíto que muere!